Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y no, obviamente este no es mi coche nuevo. Puede que en un futuro lo sea, puede que sea mi coche para la Extreme Race, pero bueno, quería tomarme dos minutitos con vosotros antes de enseñaros mi coche nuevo y deciros por qué no he dicho que no es mi coche y que no podría ser, en un futuro podría ser. ¿Quién me diría a mí que cuando compré mi primer coche un Ibiza TDI llegaría a donde he llegado ahora o cuando compré el Leon FR MK1 1008 Turbo porque no me llegaba para el Cupra y tampoco para el S3 o cuando compré la primera vez que tuve dos coches, que compré como segundo coche un Fiat Uno Turbo iba a llegar a tener los coches que he tenido y el coche que voy a tener hoy, que para mí es el mejor coche que ha habido nunca en mi garaje, podemos discutir de muchas cosas, así que solo os quiero decir una cosa todo el mundo quiere dar pelotazos, ser influencer y hacer un montón de cosas, bueno, pues yo os digo que con mucho esfuerzo y trabajo, a lo mejor no llegas arriba de todo, pero seguro que mejoras tu vida como me ha pasado a mí, que muchos pensaréis que a lo mejor, pues no sé, a mí me regalan las cosas tampoco soy de familia humilde, soy de una familia normal y corriente, como otra cualquiera pero mirad dónde he llegado, así que si he conseguido llegar aquí, porque no puedes llegar tú así que vamos a utilizar la magia de YouTube para que os enseñe ya cuál es mi coche nuevo lo queréis ver, pues venga, vamos a por ello y el momento del vídeo que todos estabais esperando, este de aquí es mi nuevo coche no, este no es, corta, corta, corta vaya con la magia de YouTube, parece que últimamente está fallando pero bueno, ahora sí, por fin, lo habéis preguntado un montón, qué coche pensáis que era bueno, pues aquí tenéis, este es mi nuevo coche que no, que no, que no se hemos vuelto a equivocar, corta, madre mía, qué mal estamos hoy y ahora sí, ya fuera de bromas, se ha especulado muchísimo, como os he dicho como habéis visto antes en el vídeo, ya se acabó este es mi nuevo coche, a ver qué os parece ok Gracias por ver el video. Pues sí, es un M3 G80. Sé que muchos pensabais que iba a ser un Alfa Quadrifoglio verde, pero después os explicaré por qué he comprado esta unidad. Pero os cuento, 510 caballos, 650 Nm de par. ¿Velocidad a punta? Bueno, depende de las limitaciones, 250 km por hora, pero ya lo probamos con José de los Milagros, el autobahn, que llega casi a 300 km por hora. Aceleración de 0 a 100, 3,9 segundos. Y una cosa muy, muy importante que es propulsión. Yo no quería la unidad 4x4. Una cosa que no me gusta del coche, 1.800 kg, pero bueno, es lo que hay y es mi daily. También os digo, caja ZF de 8 velocidades y unidad nacional único dueño, 8.000 km. Pero antes de hablar de todos los extras que tiene, vamos a hacer una cosa muy importante. Sabéis que es chequear el coche a fondo para saber que no tiene ningún problema y que realmente voy a comprar lo que los chicos de Aguilera me han dicho. Aunque confío 100% en ellos. Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, Guillermo es de Cautos.es, que es una empresa que... ¿Qué habéis venido a hacer? Que no me han engañado. Efectivamente, Axel. Hemos venido a ver el pepinazo que te acabas de comprar, la verdad. Hemos estado revisando que no tenga ningún tipo de golpe estructural, que no tenga ninguna manipulación de mazos de cables, de tuberías, tornillerías... Nada que implique un estado anormal del vehículo. O sea, en este caso está todo perfecto. Hemos metido la máquina de diagnosis, hemos estado comprobando el kilometraje en las distintas centralitas que en este coche registran los datos. Y también, además, el tiempo de uso, cosa que concuerda perfectamente con los 8.000 y los apenas dos años que tiene de vida el vehículo. Que siempre hay una pequeña diferencia, o sea, que puede haber una centralita que diga que tiene 8.210 y otra que diga 8.190 y es normal. Correcto, 8.400, o sea, siempre hasta un 5 o un 10 en algunos modelos de vehículos puede haber un 5 o un 10% de discrepancias. ¿Cómo está? El coche está de fábula, no ha sido ni siquiera repintado, es la pintura original, los neumáticos y los discos de freno y las pastillas están al 90%, por no decir que están prácticamente nuevos. Los neumáticos de atrás sí que desgastan un poquito más de los exteriores que de la parte interior, quizá por la caída que tiene. Ya los desgastaremos. Sí que se le ve que los tornillos de los brazos inferiores de suspensión trasera están marcados, lo normal de cuando haces un reglaje, un setup, seguramente lo hayan... Lo han alineado. Correcto, entonces es algo normal. Vale, yo ya lo sabía. O sea, no tengo confianza en Pedro y en los chicos y si me dicen que esto está nuevo, es que está nuevo. Pero igual que lo he dicho antes, ¿cómo está el percal? Efectivamente. O sea, ¿cómo está el percal? De un porcentaje de los coches que vas a ver, ¿cuántos no están como te dice el vendedor? ¿Cuántos no están como dice el vendedor? Pues de 100, 80. Porque cada uno tiene una expectativa de su propio vehículo muy positiva. Siempre piensas que tu coche está perfecto porque la está cuidando. Un 80%. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos hay de ese 80% que llegas y dices, uff, eso que se te pone la cara diciendo, madre mía, cómo está el coche, está reventado? Podría decirte que entre un 5% y un 10% más o menos ya son coches que están para... Desguace. Vale, entonces me has dicho que entre un 5% y un 10% para el desguace. Pero del 100% de los coches que tú vas a revisar, ¿cuántos le dices al cliente, no compras? Aproximadamente un 20% más o menos es en lo que ya aconsejamos no comprar. Bien, porque o está inflado el precio o bien porque hay una serie de mantenimientos o estado general de conservación que ya es un poco deficiente. Un 20%. Y que tengan cosas... Que tengan algo... O sea, que dices... Funcional. No de chapa... Que dices, oye, mira, el coche está bien, pero tú no lo has visto, hay que hacerle tal, tal... O sea, necesita una reparación. No grave, pero dice que te lo reparen y ya está. Pues eso, 60-70% siempre tienen algo que aconsejamos que realicen a corto plazo. Un 60%, más o menos. ¿Cuánto vale la revisión? En este caso, esta revisión, pues por menos de 200 euros, y va incluido, lo tienes revisado. Y el 60% tienen que hacer algo. Suelen tener que hacer algún tipo de mantenimiento. Os vuelvo a decir lo mismo de siempre. O sea, te vas a gastar 10, 20, 30 o 50.000, 100.000 euros en un coche, no te vas a gastar 200 euros en que alguien te diga. Porque simplemente con que te diga, oye, tiene un fuelle de la transmisión roto, dile que a lo mejor el que lo vende no lo sabe. Oye, tiene un fuelle de la transmisión roto, que son 200 euros de arreglo, y ya has pagado... No sé, no sabréis vosotros, pero a veces ser un agarrado te mete en un marrón. Efectivamente. Y en caso de que no te hayas querido gastar el dinero, 200 euros, 200 euros. Y ya le ha metido el gol por la escuadra, también. Bien. Sois peritos judiciales, entonces si ya te has comido marrón, también les puedes llamar y... Bueno, eso, llamarle a ellos porque eso ya es una película terrorífica. Efectivamente, por desgracia. En muchas ocasiones el cliente compra el coche, tiene una avería, entonces nos llaman, hacemos un estudio, y si podemos defender el caso, en ese momento ya hacemos un informe pericial, se le pasa al abogado del cliente y ya se realiza para hacer la demanda. Gástate 200 euritos, tío, que te vengan a ver el coche antes que nada. Pues ahora os voy a contar qué es lo que tiene el coche, que tiene un montón de cosas. Caballero, muchísimas gracias. Acordadlo, tenéis por aquí abajo, cautos.es. Ya sabía que el coche iba a estar perfecto, porque ya me dijeron los chicos de Aguilera, pero siempre es bueno tener una segunda opinión. Ya sabéis, el coche está perfecto, por si alguno siempre me pregunta. Bueno, yo os voy a contar un poquito todos los extras que lleva este coche. Lleva el paquete M Performance completo en carbono, alerón de carbono, spoiler trasero de carbono, con unos laterales muy chulos, laterales de carbono y frontal de carbono. Aunque a lo mejor le ponemos algún carbono más, ya veremos. Después, esta pintura, ¿qué os parece? ¿Qué os parece este color? Para que lo sepáis, este color se llama Brooklyn Grau, metalizado. Después tiene cuero integral, ampliado, las llantas son opcionales, son el modelo de PMV 825, con 19 pulgadas adelante y 20 pulgadas detrás. Después, bueno, tiene cosas como tornillos antirrobo, kit de reparación de neumáticos, accionamiento automático del portrón trasero, que eso no lo he tenido nunca, así que se abre y se cierra automáticamente. Freno compuesto N, M, perdona, negro brillo intenso, que son las pinzas de freno delanteras, que sean negras. ¿Cuánto decís que cuestan? ¡Wow! 447 euros por pintar unas pinzas de color negro. Después, Faro Shadow Line Individual, que si no me equivoco, creo que son los traseros, que son también 300 euros. Después tiene acristalamiento, como dice BMW, de protección solar, que son las lunas traseras en negro. Ventilación activa de los asientos delanteros. Este coche no traía bucket, en un primer momento dije, ¡puf! Yo lo quería con bucket, pero pensando con la cabeza, es mejor que no tenga bucket, pero son calefactados y ventilados, que nunca han tenido asientos ventilados. Cinturones de seguridad M, que ya lo veréis, con unas rayitas que pone M. Protección activa, que no sé qué es, supongo que era el arma. El Driving Assistance, que también es opcional. Y uno de los opcionales que más me ha gustado, LUT Laser BMW. Así que para viajar por la noche es algo que te da bastante seguridad. Después tiene el Parking Assistant Plus, que se ve por una cámara dentro 360 grados. El BMW Head Up Display, que es lo que te pone toda la información del coche mientras vas conduciendo en la luna delantera. Carga inalámbrica del móvil, control por gestos BMW, que no sé qué es. Acceso punto Wi-Fi, que tampoco sé qué es. Y a ver si vosotros lo sabéis. First Edition High es un paquete que vale 11.710 euros y no he conseguido saber qué era. Después, bueno, indicador de neumáticos, depresión de neumáticos, climatizador y demás. Bueno, os cuento. Este coche, lo que costaba, 140.282 euros. Uf, mucho dinero. ¿Y queréis saber por qué he cambiado mi F80 por este? Pues vamos a seguir. Aunque antes ha fallado un poco la magia de YouTube, vamos a ver si ahora no falla y vamos a poner los dos coches y vamos a hablar de ellos. Así que, vamos. Y al final, ¿por qué he cambiado este F80 que tenía, que sabéis que es un coche que me encanta, por este G80? Muchos pensabais que iba a ser un Alpine, que podría ser, pero sería más sustituto para el E92, o un Giulia Quadrifoglio verde, un coche que me gustó mucho, mucho y muchos pensabais que iba a ser. Me hubiese encantado que hubiese sido un GTAM. O algunos pensasteis también que podría ser un Audi RS4. ¿Por qué no fue un Alpine? Porque este es mi coche de diario para viajar y demás. Sabéis que el Alpine me encanta, pero no para coche de diario, porque no podría irme de viaje, no podría hacer muchas cosas. Sería un gran sustituto para el E92, así que ese descartado. Segundo, el Giulia. Bueno, pues un gran coche. Me parecía, yo os digo, dinámicamente más divertido y mejor que el F80, aunque pienso que es un coche que dinámicamente es peor al G80, así que, bueno, era una gran opción. Me hubiese encantado el vídeo que hice con el GTAM. Hubiese sido la bomba a tener para diario un GTAM, pero no pudo ser. ¿Y por qué ha sido este coche? También podría haber sido un Audi RS4, pero gran coche, me gusta muchísimo, pero quería un tracción trasera. Por eso no he cogido un G80 4x4, sino que tracción trasera. ¿Y cómo fue todo? Bueno, pues todo fue bastante raro, porque fui un día a ver a Pedro, a su concesionario, y tenía el coche. Le dije, qué bonito es el coche, cómo me gusta, cómo me gusta la estética que tiene, el color, todo, el carbono. Está muy chulo. Y me dijo, oye, pues cámbialo por el tuyo. Y dije, no, no, no llego. Bueno, y él me dio un precio de amigo y se lo dije. Y digo, Pedro, me has metido en un problema. Así que empecé a maquinar, hablé, ya sabéis, con los amigos de Oden, que siempre estoy por aquí. Y al final todo se cuadró. Una, digamos, algo bastante difícil de cuadrar, pero al final, bueno, pues se queda aquí. Este coche que me ha dado muchas satisfacciones, que muchos me diréis, oye, pero no lo has disfrutado. Bueno, me ha faltado subir a Nuburring, pero ya os digo que lo he disfrutado bastante. Lo he metido bastante en circuito. Y el coche, como sabéis, pues ya sabéis cómo está. Y el cambio, bueno, estamos hablando de un mayor peso, de más de 1.600 kilos contra 1.800 kilos. Estamos hablando del motor muy parecido, pero digamos, este S55, 3 litros, 2 turbos. Este S58, 3 litros, 2 turbos. Pero ya os digo, este corre más. El interior es, obviamente, una generación más y se nota. El tema de la tracción, este es bastante más dócil. Este es un poco más salvaje, aunque a mí me gusta salvaje. Este es bastante más dócil. Este tienes todos los controles puestos, intermedios o off, y este tiene 10 tipos de controles diferentes. Este además viene con un opcional que había del diferencial autoblocante deportivo, que ya probaremos. Y al final era vender un coche del 2018 con 60.000 kilómetros para pasar a un coche del 2021 con 8.000 kilómetros. Entonces, hubo una oportunidad. Vosotros no hubieseis cambiado, si no, ¿qué os parece la parrilla? Al principio hubo mucha controversia y la gente decía que era muy fea. Yo, desde el principio, dije que era muy feo. Y cuando lo vi ya, en el año 2020, cuando estuvimos con José y los Milagros probando los M's en el jarama, ya dije, ojo, mirarlo en persona, que en persona el coche mejora mucho. ¿Qué le haríais? ¿Qué le cambiaríais? ¿Qué le quitaríais? ¿Qué le pondríais a este G80? Pues bueno, a partir de ahora empieza una nueva historia y, por supuesto, el coche irá al circuito y haremos un montón de cosas con él, viajaremos y habrá un montón de aventuras que veréis en el canal. Así que, si habéis llegado hasta aquí, agradeceros, dejar un comentario qué os parece el cambio, suscribiros al canal y darle a la campanita. Muchas gracias, pues la verdad, estoy muy emocionado y con muchas ganas de trastear, aprender, saber qué hace y esta vez no os voy a mentir, va a haber mejoras y va a haber muchas mejoras en este coche. Este no se va a quedar de stock. Así que, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.